Si un día te dijeran que he llorado, me dijeran que tu amor me destrozó Tú nunca, nunca, nunca hagas caso, la gente nada sabe que pasó Si tú alguna vez me encontraras, me vieras con aspecto de infeliz Recuerda que el tiempo ha transcurrido, culpable yo soy de vivir así Feliz, yo vivía en mi pobreza, soñando que algún día tú volvieras junto a mí Muy junto a mí La muerte no me importa si mi vida no tiene ningún valor para ti Yo, yo, yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así La muerte no me importa si mi vida no tiene ningún valor para ti Yo, yo, yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así Recuerda que el tiempo ha transcurrido, la gente nada sabe que pasó Yo, 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 yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video.